Facu todos los días me está preguntando cuántos días faltan para navidad, así que lo invité a que hiciéramos un calendario navideño, todo gracias a un video que vi de Paul Angosta. En el super me compré este corte de MDF con forma de esfera y lo pintamos de color rojo y encima le pusimos este color que decía oro interferencia. Se nos pasó un poquito la mano, así que con un plástico encima le empezamos a hacer como toquecitos para quitar excedentes. Y después que secó empezamos a hacer los numeritos del 1 al 15, lo hicimos con esta regla que es stencil, está buenísima. Facu hace una semana anda enfermo, así que no tenía muchas ganas de hacer la actividad, así que participó un ratito nada más. Y bueno, después pusimos una gotita de pegamento para pegar estos palitos que nos van a servir para colgar esta mini coronita que nos va a ir indicando en qué día del mes estamos. Y bueno, así nos quedó, espero que les guste un montón. Bye!